Ay no, yo no quiero colaborar con Ángela, o sea, no me encanta, ni siquiera quiero hablar de ella. Ah, seguramente son varios de los comentarios que han escuchado a través de redes sociales, pero ¿qué creen? Aquí su amiga Lili les va a aclarar qué está pasando con la Venenito, qué fue lo que dijo realmente de Ángela Aguilar y qué está sucediendo o por qué se están, pues, mezclando la una con la otra, ¿no? Resulta ser que hace unos días empezaron a circular, pues, comentarios a través de redes sociales acerca de la opinión de la Venenito sobre Ángela Aguilar. Si le gustaría colaborar con ella, si le molesta o le incomoda que la comparen con ella. Bueno, ¿por qué razón? Pues tienen un corte de cabello similar, ¿no? Físicamente no se parecen en absolutamente nada, pero en el cabello sí, ¿no? Porque las dos tienen el cabello cortito, lo tienen así de repente peinado con gel como mucho para atrás y cuestiones así que podrían hacer similitudes, más no que son iguales, o sea, nada que ver una con la otra, ¿no? Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su público, cada quien tiene su manera de expresión. ¿Pero qué pasó? Bueno, resulta ser que le preguntaron a la Venenito si le incomodaba que la compararon con Ángela Aguilar, a lo que ella dijo, no, claro que no, o sea, a mí me encanta Ángela Aguilar, de hecho, yo quiero colaborar con ella. O sea, el único detalle es que creo que me van a afunar mucho si lo hago, ¿no? Pero no, a mí me encanta, ¿no? Le preguntaron un poquito más que diera opiniones acerca de eso. La verdad, voy a limitar mis comentarios, o sea, no me quiero meter en polémica hasta ahí. Pero si están diciendo que, pues, está enojada la Venenito, que la comparen con Ángela, que no sé qué o algo así, pues no, hasta le preguntaron, oye, ¿pero te incomoda? Y me dice, no, la verdad no. Es más, me da igual, o sea, si me comparan o no con ella, yo prefiero no hablar del tema, prefiero mantenerme así al margen de la situación y tan tan se acabó, ¿no? Y pues ya, simplemente, ¿no? Lo que llama la atención aquí es lo que, pues, al final del día podría ser que no hacen colaboraciones con Ángela por el hate que podrían generar. Y es que, bueno, la Venenito es muy influyente en redes sociales por todo su contenido de comedia, de belleza, de sobre todo esta divinidad de, con permiso, sí, o sea, ubíquense. Pero que, pues, al final del día, a la gente le encanta esta manera de ser de ella. Y el hecho de generar, pues, algún contenido, una colaboración con Ángela, le da miedo, de cierta manera, podríamos decir, en que, pues, no quiere que la funden, ¿no? Porque, pues, ya sabemos, tema de Ángela Iglar es que a todo mundo lo funda, ¿no? Incluso, pues, seguramente habrá comentarios de, ah, no, pues, es que la Venenito ahora la compraron para que colabore con Ángela. No, pues, ¿qué es tú y qué es el otro? Y cositas así, sí, que ya me imagino qué pasará. Pero, mientras tanto, esta es la realidad de lo que está pasando. No sé, crean otros chismes en redes sociales donde dicen, no, es que la Venenito no quiere a Ángela, no quiere, no sé qué, odia que la comparen con Ángela, que no es cierto, es mentira. La Venenito dijo que le da igual y que todo lo contrario, le encanta a Ángela y a ella le gustaría hacer una colaboración con ella. Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios. No se olviden de estar, pues, al pendiente de todas las redes sociales que tenemos aquí nomás, en La Mejor.